Y cómo no agradecerte mamá, cómo no admirar y reconocer esa fuerza interior que tienen todas las madres del mundo, cómo no decirles gracias porque han demostrado que no necesitan tener grandes lujos y comodidades para enseñarnos con el ejemplo lo que es el verdadero amor. Mil gracias a todas porque antepusieron nuestros sueños por encima de los suyos, porque muchas veces prefirieron dejar de comer un pan por dárnoslo a nosotros, porque a pesar de los grandes problemas que tenías, jamás me negaste una sonrisa y un abrazo, porque tuviste que sacrificar miles de cosas por darme lo mejor, mi admiración y mi respeto a todas aquellas madres y padres a la vez, porque tuvieron los pantalones de sacar adelante a sus hijos, que tuvieron los pantalones de trabajar, educar y darnos felicidad incondicional. Gracias a todos los sacrificios que hiciste por mí, gracias por dar lo mejor de ti aun cuando tu jornada laboral demandaba tiempo y esfuerzo. Gracias porque en mi niñez siempre, siempre estuviste ahí, siempre pendiente de que cumpla mis tareas, de que arregle mi cuarto, pendiente de que tenga buenas amistades, pendiente de mi escuela, mis notas, mis cuadernos. Siempre fuiste mi representante. Gracias por soportarme, gracias por preocuparte por mí. Gracias porque hasta el sol de hoy siempre me recibes con un plato de comida y una sonrisa. Y perdón, perdón por todas las noches de insomnio que te hice pasar, por todas las veces que me disgusté contigo, por no aceptar tus consejos, por no darte mil abrazos y mil besos más. Solo quiero que sepas una cosa, te amo mamá, quiero ser tan grande como tú.